Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero maia Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar y ahí Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo en su carita de muñeca Oh, oh, oh No te dejo de amar porque tú me haces faltar contigo, no me besa